¡Hola a todos! ¡Soy Chihuahua! Bienvenidos a un video de Plantas vs Zombies Modern Guardfare... No, ¿cómo es? Garden Warfare Y el juego lo tengo por primera vez, lo compré baratísimo en Origin, me costó como 20 dólares Está ridículamente barato para los que lo quieran comprar, está en súper descuento Y el juego está divertido Lo compré, lo compré para PC, pero lo juego con mando Como ustedes ya saben que siempre Y este juego es especial para todos Algún día les voy a hacer algún video sobre jugar con mando vs teclado y mouse Porque toda la gente me critica, pero al final de cuentas yo tengo mi pensamiento muy estricto sobre esto Pero no importa, porque vamos a hablar exactamente del juego Que salió hace mucho tiempo en Xbox y salió hace mucho tiempo en otras plataformas La verdad no sé si en Playstation, porque la verdad es que no había puesto mucha atención al juego Pero ahorita que lo vi tan barato en Steam, dije, lo voy a comprar y lo voy a hacer una prueba, a ver qué tal Y en medio del mundial, que por cierto me disculpo por los videos que no he hecho Faltan los de Giznes, creo que ya empiezo a partir de mañana si Dios quiere También lunes de correspondencia y todo lo demás que lo había dejado botado Pero es que el problema es que el mundial ha estado muy emocionante y Costa Rica ha jugado muy bien Y hasta me estoy quedando un poquito sin voz No había sentido antes, pero me duele un poquito la garganta De celebrar tanto a mi país También les voy a hacer algún video de eso, porque es especial Pero bueno, vamos a hablar del juego porque está absoluta y divertidamente divertido Plantas vs Zombies, si ustedes recuerdan, era un juego de... ¿Cómo se llama? De iPhone y de iPad Que era un juego realmente solamente de las pequeñas plataformas de... ¿Cómo se llama? De móviles Y que uno podía jugar, un jueguito que era bastante divertido En la que, vale, había un tipo que tenía que defender sus máquinas de cortar el césped De los zombies que atacaban Y para hacerlo tenía diferentes plantas que plantaba en el jardín Para poder defender a los zombies Eso era lo que era el juego Y la verdad es que el juego se había hecho muy divertido Y además era gratis, creo que no tenía Electronic Arts Entonces estaba muy bien, inclusive yo había subido un video sobre eso Uno o dos videos sobre eso Subió desde mi iPhone y la verdad es que había sido muy divertido Y me había divertido un montón con el juego Pues ahora resulta que hicieron el Garden Warfare Que es un first person shooter Como cualquier shooter que hayan conocido Se parece muchísimo con la idea de Team Fortress, me parece En el cual se juega desde tercera persona Y cada uno de los disparos hace muy poquito daño Y los enemigos, si uno sale con muchísimo poder Algunos salen con inclusive más de 100 de vida Y te lo dice ahí a la izquierda en ese corazoncito Y hace que matar a los enemigos requiera hacer muchísimos daños Muchísimas balas Por ejemplo aquí en la zombie ametralladora No, no sé cómo se llama esto La giratralladora No sé La ametralladora que son armas especiales Uno ve que uno dispara y hace daños muy pequeñitos Hace apenas como 6-7% de daño Entonces necesitas disparar un millón de veces Ahí el cactus es como el sniper de los zombies Digo, de las plantas Y puedes ser o zombie o planta Y cada uno de los rounds cambias al próximo equipo O sea, al equipo distinto Si antes era zombie ahora será planta y viceversa Supongo que un montón de ustedes ya han visto los videos Y si no los han visto pues ya entienden cómo es el juego Pero No sé, he jugado un par de horas ayer Y realmente he jugado muy poquito Y creo que O por lo menos me da la impresión Que Las plantas son mejores que los zombies La verdad no sé Siento yo Cuando uso las plantas me he ido mejor O sea, casi siempre he tenido mejores partidas con las plantas que con los zombies Pero Diferentes cosas Los girasoles Y los diferentes bichitos Hacen diferentes daños Por ejemplo aquí estaba usando El Lanza ¿Cómo se llama este? El Bueno, pues como se llama este bichito Que La vaina esta No sé La vainica ¿Cómo se llama la vainica? Que estoy usando la vainica Rambo Que dispara como un Tiene un arma como un poco distinta Y las otras normales Disparan unas más fuertes Como pueden ver ahí Algunas otras disparan unas cosas que te pintan de verde O sea, puedes hacer un montón de upgrades de las armas Que cambian muchísimo la forma de jugar Y Si no te disparan por X cantidad de tiempo Tu salud empieza a regenerarse Entonces Tienes armas especiales Que vas desbloqueando Y tienes Que son como movimientos especiales Y La verdad es que un shooter Como nunca había yo jugado un shooter en mi vida Eh Divertid Y más así No te lo puedo Negar Ah bueno Esta es una de las cosas que le está diciendo La ametralladora esta Que te convierte como una torreta Porque luego no te puedes mover de ahí Eh A menos de que vuelvas a presionar el botón Que te saca de 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 la torreta Pero entonces pierdes la habilidad Hasta que se vuelva a recargar Y así cada uno de los diferentes Bichitos Tiene diferentes cosas Este es el científico loco De los zombies Y el científico loco Tiene la capacidad de Poner como unos hidrantes en el piso Que hace que se carguen Eh La salud de los demás Es así como El médico de los zombies Pero no es tan efectivo Como el girasol Que es el médico de las De las plantitas También puede tirar unas minas Que son No sé Como unas bombas Que son en realidad Como unas minas Que no explotan Sino hasta que algún zombie Alguna planta se pare sobre él Eh Otros Zombies tienen Esos casquitos Como ya les había enseñado al principio El zombie ingeniero Tiene como un Como un drone Como un casquito Que puede usar para tirar Para Para volar Y disparar desde el cielo Y las plantas Estos Los cactus Tienen como una cebolla O un ajo Que también puede hacer lo mismo Que es como un ajo Mini helicópterito Que puede subir Eh Y bueno Estas son las mejoras de armas Estos Zombie que está disparándome Esas espinas Que tienen fuego Y que cuando me pegan Me empiezo a quemar Entonces me empieza a hacer más daño Y la cosa es que El juego divertido Tiene un montón de mini trampillas Como esto Del cactus De fuego Y uno cuando es novato Me parece que Hasta que no hayas desbloqueado Las nuevas generaciones de armas Y los nuevos tipos de De bichitos Pues jugar este tipo de 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 modos de juego Como el del gnomo Y el de Los juegos por objetivos Es un poco más complicado Porque los enemigos Por general ya están saliendo Con un montón de mejoras de armas Y un montón de cosas así Entonces No se lo hace más complicado Esta definitivamente Es mi planta favorita Tiene Toda una estrategia distinta De jugar Tienes que agarrar La No tienes ataques reales Que puedan matar a nadie A larga distancia Nada más puedes Como escupirle Esa cosa morada Que hace que el zombie Se mueva un poquito más lento Y te lo tienes que comer O llegarle por detrás Y hacer como un asesinato Que es como Comértelo por detrás Con la lengua Y te lo tragas O puedes hacer Lo que estoy a punto de hacer Este tipo Que es meterte por debajo De la tierra Llegar sigilosamente Y matarlo así Está muy muy bueno Este es el de los gnomos Y cuando acaba ya Se ve cuando explota el gnomo Y una cosa es que bueno Está muy divertido Chicos bueno Ya saben Si les gustó el video Un like y favoritos Si les gustó En lo que les dé la gana Y ahí les pondré Más videos de plantas Versus zombies Prácticamente Adiós Más videos de plantas